12 de la mañana de este 10 de junio queridos espectadores bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en noticias sierra de cádiz en canal sierra de cádiz como os cuento como os cuento que arrancamos esta jornada que no sepáis bueno pues yo creo que la tónica predominante ahora mismo es el calor asfixiante que hay ahora mismo la sierra 37 grados en algunos lugares 38 momento cumbre del día en cuanto al calor en estos momentos aquí por ejemplo en canal sierra de cádiz pues lo notamos en esta nave industrial en la que estamos se nota bastante hasta ahora ese calorcito pero bueno teníamos gana también de la llegada de vuelta del buen tiempo así que creo que compensa entre las criaturas que tengan mismo trabajando en la calle al sol pues dirán sí sí claro calor calor tienes tú ahí sentado contando mi historia es verdad llevan toda la razón del mundo y cuando se lleva se lleva bien vamos a poner en marcha un programa un espacio en el que tenemos que hablar de muchas cosas ya saben desde un año y pico para acá pues la cob y 19 es protagonista de todos los datos de la comarca de la sierra en cuanto a la pandemia todo eso lo iremos actualizando hoy una comarca que ahora mismo tiene una tasa de 235 coma tres y qué dato bueno que aunque los datos no terminen de bajar y no terminen de ensuflar no es optimismo que a mí además me encanta me encanta tener es verdad que se ha dado se ha producido una una situación ahora mismo nueva que me hace recuperar parte de ese optimismo y es que sin que los datos hayan mejorado mucho en la comarca aunque no están mal nos han cambiado de nivel de alerta 3 a nivel de alerta 2 y eso por qué pues eso es lo que me hace ser optimista que para cambiarnos de nivel de alerta se tienen en cuenta otras muchas cuestiones además de los datos como los grupos de edades en los que se están produciendo los contagios como en situación en la que se encuentran los hospitales pues con todo eso ahí estamos nos cambian nos bajan de nivel de alerta sanitaria y quieran o no quieran pues eso a mí me hace que pensar que algo estamos mejor o sea que es una situación una causa de alegría lógicamente bueno nuestro compañero jesús el realizador pues ya nos ha compartido algunas de las medidas que tenemos que tener en cuenta que se supone pues cambian con el tema del nivel de alerta 2 algunas pues mejora la situación de comercios y demás pero bueno en tónica general os puedo decir pues entre aleatorios tenemos hasta 15 personas interior 25 en exterior y 35 en comitiva la ceremonia ejecutó al 60% del aforo con distancia de 1,5 metros en las celebraciones 75% del aforo y 200 personas 6 por mesa en interior y 100% del aforo y 400 personas 8 por mesa en exterior puede haber consumo en barra en esas celebraciones actuaciones musicales no se permite el baile el baile se tiene que terminar a las 2 de la mañana en hostelería es un punto es un punto importante el 75% del aforo y hasta 6 personas por mesa en interior el 100% del aforo y 8 personas por mesa en terraza y el consumo en barra distancia de 1,5 metros es lo que se necesita con cierre a las 24 horas en fin se van cambiando como digo 75% del aforo en cines teatros y circos los espectáculos taurinos ya pueden tener 50% del aforo con separación de una localidad y en grupos de seis personas en el turismo 75% de aforo en zonas comunes y 50% interiores o sea que poco a poco pues vamos recuperando parte de esa normalidad estamos en ese en esa segunda en ese segundo nivel de alerta en esta fase de estabilización mercadillos al 100% del aforo comercio al 75% del aforo con un metro y medio de distancia los transportes públicos 100% en asientos 75 de pie los infantiles 40% en interior y 50 en exterior los parques infantiles una persona por cada metro cuadrado con grupos de 20 personas como máximo o sea que ahí lo tenemos cambiamos el nivel de alerta yo me quedo con la parte buena parte de las medidas la parte de que si nos cambian el nivel de alerta es porque los datos globales pues van a mejor así que lo que esperemos que los datos también del día a día del cobi vaya mejorando y se vaya anotando eso hablaremos de otras muchas cuestiones en el programa pero yo quería arrancar hoy el la situación de hablar de la situación de las vacunas y hablar de que siguen los procesos de vacunación y voy a recibir imágenes o estoy recibiendo ya imágenes de uno de los puntos de vacunación de la sierra más activo en las últimas jornadas como es el de arcos de la frontera donde vamos a irnos hasta allí a ver esas novedades que hay en cuanto a la vacuna que son muchas son muchas porque porque ya podemos vacunar los grupos de otras edades vamos a escuchar nos lo va a contar allí nuestra compañera que ahora mismo está en el pabellón muy buenas antonio pues estamos aquí dentro del pabellón de largo de la frontera en el centro de vacunación de la localidad en la que a lo largo del día hemos estado viendo como diferentes personas ha entrado ya a ponerse la vacuna y a salir y ahora como podemos ver ahora la edad más joven y bueno recordatorio para para las personas que nos están viendo a partir de hoy ya pueden pedir cita las personas que del 76 perdón del 77 y 78 y ya a partir de mañana la persona que nacida en 1980 ya puede pedir cita pero bueno no soy yo la experta en eso así que vamos a hablar ahora con manuel ramírez el enfermero uno de los enfermeros encargado de aquí del punto de vacunación muy buenas hola buenas qué pasa que cómo dirías tú que está transcurriendo el día de hoy bueno pues el día de hoy transcurre sin incidencia sin ningún problema la único lo único que tenemos que destacar es que las personas tienen que venir y respetar la hora a la que tiene cita vale y los turnos de vacunación porque no estamos poniendo la misma vacuna por la mañana que por la tarde así que si vienen a ponerse la vacuna por la mañana y tienen la cita por la tarde la vacuna no es la misma con lo cual lo que pido es que respeten la hora a la que tienen la cita la cita la pueden todo el mundo tiene que venir con cita vale no pueden venir sin ella y tienen que respetar la cita la pueden coger a través de clic salud o a través de salud responde vale en el 955 54 50 60 vale y como última recomendación es que toda la todas las vacunas son buenas vale y que la única vacuna mala es la que no se pone vale así que nada buenas tardes vale bueno pues pues ya lo hemos oído y si eso son las recomendaciones de un experto pues hay que hacerle caso así que nada antonio te dejo ya de vuelta al estudio desde aquí y nada nos vemos bueno pues venimos de allí de ese centro de vacunación ana victoria nuestra compañera ana que se incorpora al equipo de canal sierra de cádiz y que nos ha traído esa magnífica información manuel ramírez el enfermero lo decía y comparto totalmente lo que dice no estoy aquí peleándome con el bolígrafo bueno están viendo digo que comparto todo lo que nos dice y que lo hacemos extensivo hay que respetar los turnos de vacunación nos lo ha dicho el enfermero hay que respetar si tiene turno por la mañana pues hay que ir por la mañana si tiene por la tarde vaya por la tarde que está todo organizado en función de la vacuna que nos van a poner eso punto importante otro punto muy importante hay que ir con cita o sea aunque esté en su franja de edad hay que pedir la cita a través de salud responde a través de clic salud hay varias opciones hay un teléfono que ya nos lo ha dado hay que pedir la cita si no se tiene cita pues no te la van a poner la vacuna edades bueno pues hasta ayer del 76 para abajo 76 75 74 73 hasta ayer hoy ya pueden pedir la cita del 77 78 es que entro en la aplicación y me dice que en mi centro no hay puede pasar las vacunas están limitadas y se van dando la cita en función del volumen de vacunas que se tiene entonces es una cuestión de insistir de estar pendiente hasta que haya cita 77 78 mañana ya pondrán ya podrán 79 80 pero bueno si no hay cita hoy para los del 76 porque siguen avanzando bueno es un proceso general en andalucía se va abriendo el abanico y puede haber en ciertos centros y estos espacios que haya una saturación mayor en otros menor y en función de eso pues se va decidiendo y se va mirando el tema de hasta qué edades pues de momento hasta esas yo soy del 82 a mí se supone que me tocará la semana próxima poder pedir la cita no lo sé si se podrá o no o sea ya ya no os lo contaré porque algunos ayer me lo preguntaba precisamente me preguntaron por el año 82 se oye y los del 82 para cuando los 0 82 tenemos que esperar o sea de momento tenemos que esperar a lo mejor el lunes podemos a lo mejor sí a lo mejor el martes podemos sí puede que el martes no lo sé no lo sé os lo diré además del año 82 lo diré porque un servidor lo está pendiente de pedirle a mi compañero jesús ahora mismo está en realización me dice sigo insistiendo sigo insistiendo a él ya la puede pedir pero de momento creo que le dice que no hay o sea que para que vean nosotros igual que ustedes y mira que vamos veces al centro de vacunación no pues nosotros igual que ustedes que esa es la ventaja de todo esto y como debe de ser como debe de ser que hemos aguantado hasta hasta el momento que tenemos que aguantar y hemos ido veces a cubrir temas de vacunas pero estas cosas son como son y las cosas serias son serias o deben de serlo pendientes de nuestra cita y os lo contaremos vamos yo no tengo problema ni enseñaros como cuando llegue el momento voy a vacunar porque eso sí lo tengo claro cuando llegue el momento me voy a vacunar cada uno que piense lo que quiera cada uno que haga lo que quiera yo creo que lo bueno yo creo yo lo voy a hacer y ahora sí lo digo porque parece que me toca parece que me toca bien mucho incluso no nos veis decir ustedes está ya todo vacunado y no estáis vendiendo la milonga no 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 hombre no 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 son las cosas siempre jesús tiene cita ojo jesús ya tiene cita el día 17 a la 1 de 53 no podremos estar en el directo tenemos que tener ya terminado que está jesús vacunándose o sea que nosotros como todos ahora mismo lol y su mujer estará viendo el programa dirá vaya tela que me estoy enterando de la cita de la vacuna de jesús por la tela esta gente se le va la olla si la verdad es que se nos va un poco la olla hace mucho calor aquí el mismo lol en directo hay posibilidades jesús hace dos minutos no había cita y ahora ya la tiene insistir insistir pero es importante la cita el momento hay que respetar la hora la que la que nos la dan o sea que se están dando por ejemplo según jesús se ha dado se han dado para una semana puede que mañana la den para mañana eso es lo de menos que depende de las vacunas disponibles y una vez que te dan la cita como se han dado a nuestro compañero pues ya te asignan qué vacuna tiene después ya saben que el día 17 va a haber esa vacuna y una es para nuestro compañero pues así con todo el mundo así que insista lo que sí les digo y lo que sí no deben de insistir es si eres del año 82 como yo por mucho que entre en la aplicación te va a decir que nada es de la china que no si llamas te van a decir que no y si te plantas y te van a decir que no si eres hoy del 78 para abajo 28 77 76 75 puedes pedir la cita mañana si eres del 80 o 79 también además de los del 78 para abajo y la semana que viene ya veremos bueno dicho esto el tema de la vacunación avanza a nivel estatal me voy a ir con el disgusto al fin de semana de no haber alcanzado algunos algunos hitos pero bueno no si yo creo que de aquí a mañana los alcanzaremos pero bueno si no lo contaré pero a nivel estatal el 24,3 por ciento de las personas ya han recibido la dosis completa al 24,3 por fin esto avanza a ver si llegamos al 70 que hay que llegar todavía está lejos verdad sí pero es que el 42,8 por ciento de la población han recibido ya al menos una dosis en españa y en andalucía el hito que alcanzamos hoy la noticia positiva de hoy es que son el 53 por ciento los que han recibido al menos una dosis es decir la mitad de la población ya tiene al menos una dosis en andalucía la otra mitad estamos esperando algunos nos toca ahora otro les tocará dentro unos días pero la otra mitad estamos esperando pero la mitad por lo menos ya tiene una dosis así que esa es la noticia con la que queremos queríamos empezar hoy por eso hemos estado en el centro de vacunación y dicho esto pues nos vamos a volver a aquí y vamos a irnos directamente hasta otro municipio en concreto me voy a ir hasta bornos donde se nos ha presentado una iniciativa que son interesantes esta iniciativa sobre todo en los pueblos pequeños donde la iniciativa privada a lo mejor tarda un poco más en llevar algunas cosas hablamos de un punto de carga energética del coche eléctrico que se establece en bornos y que hubo palomar es alcalde además del diputado responsable de medio ambiente mario elio pues nos cuentan y nos comentan cómo funcionará esta iniciativa buenos días y dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a la puesta en marcha de este punto de recarga para vehículos eléctricos y darle las gracias a mario vicepresidente de la diputación de cádiz y diputado de transmisión ecológica y responsable de la agencia provincial de la energía que está hoy aquí para para inaugularlo y ponerlo en marcha este punto de recarga para vehículos eléctricos ha sido financiado por el plan móveis donde un 60% lo ha puesto el ayuntamiento de bornos y un 40% la agencia andaluza de la energía pero lo importante de todo ello es que nuestro municipio en bornos va a ser uno de los pocos pueblos de la provincia de cádiz donde hay un punto de recarga para vehículos eléctricos de uso de uso público en las calles no están en los centros comerciales o en otros en otros establecimientos y eso nos hace que en nuestro municipio va a ser pionero en toda la la sierra de cádiz en poder prestar este tipo de servicios y va a traer pues sobre todo turismo y sobre todo personas de europa que son los que más utilizan este tipo de vehículos de vehículos eléctricos para que puedan recargarlo en nuestro municipio y nuevamente pues nos volvemos a convertir en un municipio referente eso en el apartado llegamos más inmediato y que más lo vamos a ver pero también en un apartado más a medio y largo plazo tenemos que tener en cuenta que el vehículo eléctrico es el futuro y que las administraciones tenemos que trabajar para que los ciudadanos puedan adquirir este tipo de vehículo con total seguridad con total disponibilidad para para que puedan moverse y circular de una manera tranquila sabiendo que hay puntos de recarga y sobre todo sabiendo que vamos a cuidar nuestro medio ambiente nuestro planeta ya que no tenemos otro planeta nada más que nada más que este por último comentar que ha sido se ha implantado a través de una empresa de la sierra de cádiz con lo cual el dinero se queda en la en la comarca y se queda en nuestro en nuestro municipio y bueno animar a las personas que tengan coches eléctricos que conozcan a personas que tengan coches eléctricos que vengan y lo lo utilicen el ayuntamiento de bonos tiene gracias a la licitación de cádiz tiene un vehículo eléctrico y vamos y va a ser uno de los puntos donde lo vamos a ir recargando porque es una infraestructura que nos va a diferenciar de otro municipio y lo vamos a ir utilizando y bueno animamos a todos a que la puedan utilizar no pues muy buenos días en primer lugar dar las gracias al alcalde como no por invitarnos a participar en este día de hoy en la presentación de este punto de recarga eléctrico un punto que es singular en la provincia a día de hoy o al menos promovido por las propias administraciones públicas por tanto no me queda otra que felicitar desde la agencia provincial de la energía la cual dirijo esta iniciativa puesto que entendemos que somos las administraciones las responsables de acoger la transición energética la transición ecológica y de promoverla puesto que somos el espejo el reflejo de la sociedad entendemos además como bien decía hugo que el hecho de que en bornos nos encontremos con un punto de recarga no sólo promueve la transición energética y la reducción de emisiones de co2 sino que también pues va a favorecer el turismo y la movilidad y la movilidad hacia este municipio ya que va a favorecer el hecho de que visitantes que que estén en la sierra de cádiz pues que vengan aquí a cargar su coche y aprovechen pues para conocer el pueblo y pues obviamente pues hacer gasto y conocer todas aquellas oportunidades que ofrece bonos no creo que la iniciativa es una idea genial y que hace escaso un año estamos presentando el vehículo que la propia diputación financió y que hoy ya se cuenta con una infraestructura de este tipo que además hay que reconocer que es una inversión escasa para lo que supone para el medio ambiente puesto que estamos hablando de un importe aproximado de unos 14.000 euros pues creo que es algo que debemos llevar a cabo desde las administraciones y que sirva como ejemplo que este ayuntamiento pues está siendo pionero en la transición energética con los escasos medios que se tienen dentro de municipios de tan pocos habitantes para eso pues la diputación va a estar ahí con una apuesta firme para colaborar asesorar y ayudar en lo que haga falta puesto que entendemos que este es el camino acertado y que no podemos desviarnos de la trayectoria porque planeta sólo hay uno bueno pues una buena iniciativa mediamentalmente hablando por supuesto la que llega hasta bornos con ese punto de carga energética para los coches eléctricos así que la dejamos ahí nos vamos a ir hasta ubrique para atender otra información pero antes antes vamos a hacer un repaso de cómo está el tiempo precisamente en ubrique y en algún que otro rincón de la comarca de la sierra donde hoy si luce el sol como ahora mismo luce en esa plaza de ubrique donde deben de estar muy 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 cerca muy cerca muy cerca de los 34 grados de temperaturas que se esperan para hoy 19 de mínima 34 de máxima ojo 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 hoy es 41 de mayo hoy los años lejitos 18 de mínima y 32 de máxima se esperan para mañana y desde bueno sí bueno ya desde el sábado sí que habrá una pequeña bajada de temperaturas todavía mayor que la de mañana viernes nos iremos a 29 de máxima en los próximos días domingo 30 lunes 31 martes 30 miércoles 29 el tiempo va a estar ahí moviéndose en torno a los 30 grados de máxima pero este calor asfixiante pues entre hoy y mañana se irá yendo de alguna forma se suavizarán las temperaturas aunque nos llega mal tiempo sigue el solecito y eso es lo que se espera en ubrique entiendo que en grasa alemán el tiempo pues será similar pero lo cuento también porque no veas también cómo está la plaza ahí con ese calorcito y con ese solecito hoy pega el sol hoy pega el sol más que ayer hoy pega el sol más que ayer pero hoy me preocupa si vamos a recibir las cartas hoy en grasa de más qué pasa porque es que no veo hoy el camión de correo no sé si decirle a jesús que nos mantengamos un ratito hasta que llegue o si trae retraso bueno yo os lo voy a contar ya que que aparezca que aparezca cuando cuando quiera ya me preocupa anda que el servicio público estatal podría financiarnos ya el programa porque vaya tela 18 grados de mínima 33 de máxima para grasa alemán un día de rebequita no 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 ni de lluvia es ni de lluvia en el sitio donde más llueve de españa tampoco es hoy ni día de lluvia ni día de rebequita mañana bajarán a 30 el sábado a 27 las máximas 29 el domingo 29 el lunes 28 el martes y 26 el miércoles es lo que se espera como digo en grasa alemán no tengo imágenes de allí pero os voy a contar qué tal en villamartín porque en villamartín en villamartín se esperaba una cosa buena y va a estar buena 19 de mínima 38 de máxima así que tampoco de rebequita para villamartín pausa para la publicidad a la vuelta seguimos más actualidad aquí donde la sierra de cádiz de qué forma en directo en canal sierra de cádiz actor y no 7 Gracias por ver el video.